De nuevo la ceremonia de nombramiento de nuevos cardenales estuvo marcada al comienzo por la llegada de Benedicto XVI. El Papa Emérito se sentó junto al resto de cardenales y tal y como sucedió hace un año, el Papa detuvo la procesión para saludarle. A continuación, el futuro cardenal Dominic Manberti saludó a Francisco en nombre de todos los nuevos cardenales presentes. Es 19. Faltaba uno, el colombiano José de Jesús Pimiento Rodríguez, de 95 años, arzobispo emérito de Manizales. Por su parte, Francisco se dirigió a todo el colegio cardenalicio para recordar que su cargo no es un honor, sino una responsabilidad. Señaló que cuanto mayor es la responsabilidad de una persona en la Iglesia, tanto más se debe agrandar su corazón. Dijo que no faltarán ocasiones para enfadarse, pero que un hombre de la Iglesia debe, sobre todo, ser magnánimo, justo y misericordioso. Después llegó el momento culminante de la ceremonia, la imposición de las birretas, que fue especialmente emotiva con los nuevos cardenales de América Latina, como el arzobispo emérito de Tucumán, en Argentina, el arzobispo de Morelia, de México, o el de Montevideo, en Uruguay. También fueron creados cardenales dos españoles, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, y el obispo de David, en Panamá, José Luis Lacunza. A la ceremonia acudieron representantes de todos los países con nuevos purpurados. Entre ellos estaba el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y la reina de Tonga. ¡Suscríbete al canal!